La falta de acceso al agua potable es uno de los principales factores de riesgo para la salud en los países en desarrollo. En República Dominicana, las mayores incidencias de servicios inadecuados de abastecimiento de agua y saneamiento se encuentran en la región situada a lo largo de la frontera dominico-haitiana. Ante esta situación, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, desarrolla el Programa de Seguridad Hídrica, liderada localmente en la región fronteriza de República Dominicana y Haití. Este programa busca proporcionar soluciones sostenibles y asequibles para que las comunidades puedan hacer frente a los problemas relacionados con el acceso al agua y servicios de saneamiento. El mismo es implementado en campo por la Fundación RedDom con el concurso de los actores locales. Esta iniciativa es apoyada por la Fundación Popular e Industria San Miguel, quienes aportan recursos a través de alianzas público-privadas para el acceso al agua en comunidades seleccionadas.